Otro tema que se nos quedó respecto a la presentación que hizo en esta LA semanal más reciente el presidente Luis Abinader sobre esta reformulación de la ley que crea la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía para adecuarlo a estos tiempos, a ese reglamento y crear una suerte de instituto de comunicación donde se pueda entonces abarcar la regulación y también, ¿por qué no? prohibición porque al final del día eso se busca muchas veces, prohibir, censurar algún que otro medio que supuestamente cometa faltas y quizás sea desafecto del gobierno y de los medios y de empresarios que no lo quieran, por ejemplo, pues hubo una participación, compañeros, que se nos pasó por alto que no tomamos en cuenta definitivamente y hablo de el periodista Delis Erasme que en esa misma rueda de prensa semanal pues estalló y estalló de una forma que para mí no era esperada porque sabemos que Delis Erasme tiene muy buena relación muy buena relación con el presidente Luis Abinader y de entrada como que esta reacción de él respecto a esa propuesta que se estaba haciendo ahí con gente como Percio Maldonado presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y también director del Nuevo Diario y también el mismo Namfi Rodríguez que preside digamos la comisión que va a coordinar esta ley y donde hay gente ilustre como Uchilora o la periodista Edith Febles pues sorprendió cuando él le dio una andanada a esa intención, a ese proyecto de ley ahí mismo y fíjense el primer corte que vamos a poner sobre lo que habla respecto de las redes sociales y la prensa institucional Ahora la preocupación son las redes sociales pero nosotros vemos cada día en periódicos en radio y en televisión información institucional de mucha o poca credibilidad Bien entonces ahí él empieza a decir ¿verdad? El problema son el problema ahora son las redes sociales cuando él dice el problema son las redes sociales pues de alguna manera refrenda lo que dijimos en un corte anterior sobre que esta ley no busca regular a la prensa en general en general no busca reconocer censurar o regular a la a los medios conocidos señores porque esos medios se autorregulan ellos solos ellos responden a los intereses de el gobierno de turno eso pasa sin problemas ahí no hay ningún tipo de fisuras el punto es regularnos a nosotros el punto es censurarnos si es posible a nosotros ese es el objetivo por eso decíamos ¿por qué no está la gente de Somos Pueblo por ejemplo ahí en esa comisión? ¿por qué no está por ejemplo la gente de otra otro bueno Rafael Guerrero ¿por qué no está ahí Aneudi Santos? Santiago Matías ¿por qué no está Santiago Matías? ¿por qué no está el demócrata? el boli ¿por qué no está el boli? ¿por qué no está gente reconocida de estos medios también? bueno el boli se podría cuidar un poco con el boli porque está en radio también viene de medios también tradicionales y emita también desde ahí pero José Peguero ¿por qué no está gente de este entorno? ¿es para regularnos a nosotros? parece que sí que es para regularnos a nosotros ahora Mario Herrera tiene todavía una una hipótesis que va más lejos aún de lo que plantea de inicio el señor Delis Erasmus con sus declaraciones si mira tú sabes que Delis fue enfático en el tema de la credibilidad de los medios de comunicación y él se fue directamente a los medios tradicionales diciendo bueno ahora el problema son las redes sociales ahora el problema son los medios digitales yo hice un llamado y le hago un llamado a los medios como este ¿no? emergentes podcast canal de youtube twitter facebook tiktok en cualquier medio digital que utiliza para crear opinión para crear contenido que esta regulación no va atrás detrás de la prensa aunque se está vendiendo así va atrás de nosotros y el único medio tradicional que dicho sea de paso un grupo de medios y pareciera que simplemente lo están utilizando por el bien de la objetividad entre comillas de este de este nuevo intento mordaza que ya no es una ley mordaza es un sistema mordaza que se está orquestando el único que va a quedar en el medio va a ser Pepín Corripio en la evidente batalla que tiene Corripio con el gobierno del presidente Luis Abinader ya no por el hecho político de que supuestamente Pepín está a favor de Leonel y eso se manejaba bueno ese grupo de medios ese empresario tiene su preferido políticamente no aquí hay ya un enfrentamiento directo con el gobierno y el gobierno le ha respondido directamente a través de la semanal eso de Delis eso no es fortuito eso es un introito a la embestida que viene y yo digo aquí peligra los medios Corripio fíjate como Delis menciona también en la intervención no solamente el Distrindario sino también se fue al Predicoy recogiendo la misma familia el mismo grupo de medios en esta embestida pero quienes apoyaron esa iniciativa fíjate como todos no sospechosamente como es habitual en la semanal todos los representantes de medios tradicionales que estaban ahí aplaudieron la iniciativa ah está muy bien excelente que nos recubre excelente cuando hace cuatro o cinco años atrás tú agarrabas a un periodista ¿verdad? e intentabas regularlo por una cosa que dijo sin ningún asidero y salían todos los medios a defenderlo quieren oprimir la prensa ahora hay una regulación directa no de que de un funcionario de una acción no una ley una ley para caerle encima con propiedad de los medios y están todos así sospechosamente ¿por qué? porque quienes están coordinando están dirigiendo esos son ellos mismos son medios tradicionales poderosos porque no han podido controlar a los medios emergentes es más fácil para la oligarquía para el poder controlar a un grupo reducido ¿y quiénes controlan aquí los medios los medios tradicionales? son tres familias cuatro no es más de ahí se ponen de acuerdo y definen cuál va a ser la narrativa y cuál no más fácil tumbar un tema ahora cuando un tema ahora es noticia a través de los medios digitales es difícil controlar lo que se sepa por lo menos es difícil fíjate como el tema aquí del avión si no sale por los medios digitales primero no se sabe aquí del Tucano si no se sabe aquí la prensa nacional no lo maneja entonces los medios digitales han venido han venido a tumbar esa manipulación establecida que había de algunos temas que no le convenía el poder que significaba bueno esto no le conviene al poder político pero tampoco le conviene al poder económico y ellos se ponen de acuerdo bueno manejamos información ahora con los medios digitales no pueden inventaron a través de lo económico captando influencers figuras lo meten en los políticos lo meten en la nómina pero imagínate todos los días hay un podcast nuevo todos los días hay un canal nuevo todos los días hay un medio nuevo es difícil mantenerse en control por esa vía entonces yo le digo aquí y se lo decía en mi corte en mi canal que atención a los medios ya más fuertes el electrónico los medios digitales más fuertes Santiago Luini Brea el mismo que no piensen que ellos son parte de esa vorágine y yo voy más lejos ni siquiera están siendo utilizados lo que están siendo es neutralizados lo están neutralizando ven que tú eres parte de nosotros ven que tú eres parte de este grupo empresarial o eres parte del gobierno que tú en tu partido embute los están neutralizando porque son para que no no causen el revuelo que pudiera dar al traste con esta intentona de Mordaza entonces en el medio del camino la única ventaja que veo que tenemos ahora para poder resistir a esta intentona es que vamos a tener a un fuerte de este lado que es Pepín pero no por convicción sino por necesidad ¿me entienden? porque en esta guerra abierta con el gobierno él va a estar embestido entre el medio y dice bueno eso para que ustedes vean que nada más no en los medios digitales hay medios tradicionales también pero tú crees que le van a entrar un nuevo diario con personas en la comisión ¿por qué no está en mi corripio ni ningún representante del medio de corripio que uno de los más fuertes no está en la comisión no solamente que no están los medios digitales fíjate los que están trabajando esa nueva ley que tienen dos años trabajando no está en los medios de corripio la única comisión que yo conozco es en la que no ha tenido injerencia el grupo de esa familia en todas han estado todos los grupos económicos y han participado cuando se evaluó a Punta Catalina cuando se en todos los momentos de crisis cuando el tema de Hipólito en aquel momento de la reacción han estado de otro grupo ahora lo sacaron lo sacaron del juego lo dejaron fuera ok vamos a hacer esto y tú no vas a participar entonces esto es una oportunidad que se nos presenta a nosotros los medios emergentes para uno resistir esto esta persecución que viene para los medios digitales para los medios pequeños y no los grandes porque esos grados están transados son medios tradicionales están transados y hay un juego hay un poder económico detrás ahora cuando te apliquen a ti la ley del DNI o esta nueva ley de regulación a un youtuber que tú vas a poder hacer te censuran y punto es lo que se investiga pero vamos a escuchar este segundo corte de Eliezer Asme donde él habla al respecto y dice y vamos a ver si eso es tan cierto como se dice el gobierno de Danilo Medina el periódico hoy publicó unas imágenes de una ocupación militar de San Francisco de Macorís cuando Paulino Sen era el ministro de las Fuerzas Armadas eran viejas el listín diario en los últimos tres años yo presumo que usted lo ha vivido como presidente tiene una frecuente desinformación sobre las acciones del gobierno la última es la del canal del río Masacre que dijo que el río estaba seco que las bombas no funcionaban y que los agricultores estaban gritando y también era mentira bien Mario ahí se lo que expone el señor Delicerasme es totalmente cónsono con lo que pasa en los medios tradicionales hoy día y lo digo porque yo he trabajado en varios por no decir el número pero son varios y de hecho en uno fui productor ejecutivo fue productor ejecutivo de un noticiero como se trabajan en los medios tradicionales hoy condicionados por esta esfera es una competencia feroz y muchas veces los medios tradicionales por tener esa primicia eh no filtran tiran de una vez y eso pasa no es solamente con eso no pasó solamente con el litín diario o no pasa solamente con el periódico hoy eso ocurre en muchas ocasiones ocurrido con CDN por ejemplo claro y el diario libre y el nuevo diario la mayoría los he visto exactamente y tú lo ves exacto a diario que cometen errores y publican falsas noticias ahí no acá no dio tiempo porque verdad no vamos a poner toda la intervención de Delicerasme porque duró unos 6 minutos algo así o 5 minutos porque hubo respuesta eh pero él menciona el tema del nuevo diario con el famoso experimento social de la película esa de Jocelyn Hernández ¿no? que está recreando un asalto y ese experimento social pudo haber pudo haber ocasionado una tragedia muy grave y él y él y él puso eso de relieve puso ese caso de relieve como se pone a un medio con con verdad con respetabilidad a hacer este tipo de cosas dice bueno Perzo Maldonado no lo sabía pero lo sabía su hijo que es un ejecutivo importante también de la empresa entonces al final del día estamos en lo mismo él no votó a su hijo por ejemplo para mí lo escudaron lo escudaron lo ayudaron pero fíjate lo siguiente y tú te das cuenta ahí al mencionar esos medios que mencionó puso de ejemplo el listín y el periódico lo mismo que decía anteriormente que está enfocado y el asunto está dirigido por el tema de los medios digitales y las redes sociales a ver vamos a estar claro el tema de tú poder tener la oportunidad como la tenemos nosotros de expresar tu opinión lo que tú piensas libremente como te pasa por la cabeza y que la gente lo escuche es un derecho y un derecho que está consagrado en los derechos universales el ser humano de tu poder expresarte libremente sin ser maltratado sin ser perseguido por eso y aquí viene entonces luego se introduce también en los derechos civiles y políticos se reconoce eso y se pone un tercer párrafo una condición claro regulado por las leyes para garantizar la moral ajena y pública o sea ahí se metió la parte oscura de la política la parte oscura del poder para condicionar ese derecho universal que tenía años considerado así no usted tiene derecho a decir lo que usted piensa como usted lo piensa dar su opinión sin que lo jodan por esa vaina ¿me entiende? y ese es el principio de la libertad de prensa inclusive que tiene otros acápites por ser prensa adicionales que garantizan que tú puedas decir eso basándote en la información de otro que es una fuente sin que te maltraten a ti a tu fuente ni te persigan por eso y esto es lo que busca es regular eso complementado con la ley DNI ojo entonces como dicen a ti bueno usted va a ser regulado para garantizar la moral pública del poder político o de una persona o de una empresa ajá ¿y quién dirime eso? no las leyes el Estado entonces ahora el Estado va a dirimir lo que tú sí puedes decir y lo que no lo que afecta o lo que no afecta la moral y lo que la chava y bien te someten se te aplica la ley uno va a tener que consultar antes de hablar o sea básicamente con la aplicación de una ley que regule eso prácticamente ahora lo que uno va a poder hacer es precisamente decir no lo que uno piensa sino lo que va a ser políticamente correcto ahora eso es lo que viene porque para tú tener una libertad a medias a costa de que te manipulen te presionen y te maltraten desde el poder poder político u económico no importa a tú tener la posibilidad de un libertinaje de que aparezcan dos ociosos diciendo cualquier cosa yo prefiero a los segundos yo prefiero a esto arriesgarme a esto porque así como cualquiera puede decir lo que sea para hablar un disparate o para sonsacar o para manipular o para maltratar a alguien nosotros podemos defenderlo entonces es un alto un autofiltro que tenemos en la sociedad que depende de la sociedad no de un gobierno no de un político no de un empresario porque al final y más en un país como este en medio de desarrollo por no decir algo peor ¿no? que aquí los poderes fácticos tienen demasiada injerencia y están en contubernio y van a enfilar su cañón en contra de quienes de los más pendejos ¿cómo lo defienden? porque si por ejemplo ahora que tienen problemas con Pepín Corripio y con los medios del grupo Corripio si quieren enfrentar al distinto que lo han mencionado varias veces al periódico hoy Pepín tiene como defenderse y antes que le lleguen a él a maltratarlo a él él podrá gastar millones de pesos en defensa pero si no entran a nosotros desaparecemos y punto si le entran a Neudi desaparece o al demócrata a los foges que creen que está limpio que está curado si le entran de verdad no resiste tres meses porque a él basta con censurar o no pero si tú estás aquí con ese contenido vulgar atentando contra la moral cerrado nada más lo dejan esto no es radio él va a sostener todo con esto no es radio por ejemplo que le tumben sin filtro que le punten a los foges radio show que le cierren el canal de youtube se jode Santiago quiebra y eso no lo están viendo ahora no lo están viendo ahora pero lo están diciendo ahí y Nanfi Nanfi Rodríguez que es abogado un experto abogado y se ha se ha edificado con el tema jurídico en torno a libertad de expresión utilizó una frase mal que para mí es una manipulación con todo el respeto que me merece Nanfi cuando él dijo una frase de Voltaire él dijo la prensa no está para criticar al poder sino para ayudarlo mentira óyeme por dios mentira pero mentira absoluta wow mentira absoluta yo sentí por dios mío que indignación oye lo que lo que dijo Nanfi que está para ayudar al poder el periodismo confronta al poder es más total es más es el equilibrio es más y esto lo ha aprendido de una gran periodista aunque uno tiene muchas visiones encontradas con ella Altagresa Salazar dice algo que es muy cierto las noticias son las malas ¿por qué? porque las buenas son gacetillas claro son relaciones públicas claro y a eso que no tiene acostumbrado el poder desde hace más de 15 años y este gobierno como nunca como nunca se enfoca en el tema de las gacetillas y de las relaciones públicas como ninguno no porque le gusta que le aplaudan lo bien lo correcto que se supone que tienen que hacerlo para eso se eligió y para eso se le paga para que lo haga bien no para que lo haga mal no pero no quieren que le critiquen lo malo entonces ahora se han orquestado para eso y yo inclusive puse de ejemplo con el tema de que del rol de la prensa ¿no? a Girardín que fue el creador del primer periódico masivo Le Press un periódico francés fue el primer periódico masivo en el mundial que duplicó la cantidad de suscriptores y vendió mucho periódico prensa impresa el tipo filósofo escritor periodista contestatario del poder y él utilizaba esa frase déjame yo tengo aquí la tengo aquí a mano para yo compartirla con usted también aquí exactamente como él la decía porque también porque fue refrendando lo que había dicho Voltaire que decía aquí como utilizaba él esa frase mira él decía cito la prensa fue hecha para hacer el contrapeso del poder un freno incorruptible opuesto a los abusos eternos de la autoridad y estamos hablando de los 1860 por allá pero no te vayas más lejos tú sabes conoces a Carlos Alberto Montaner fallecido ya conocido político escritor periodista cubano que aquí se hizo que aquí se hizo muy reconocido a través del sol de la mañana él hizo una apología un artículo Carlos Alberto Montaner ¿verdad? que lo tituló la prensa o sea la función de la prensa ¿verdad? es cuestionar al poder algo así no recuerdo textualmente pero él ¿qué estaba haciendo Montaner? lo digo porque él estuvo con vida hasta 2023 reciente Montaner destacado conocido periodista conocedor de la política nacional e internacional regional refrendaba lo que decía Voltaire lo que decía Geraldine al día de hoy no es verdad que la prensa está para picharle el juego al poder porque estaría trabajando en contra de las mayorías no la prensa está para limitar al poder para balancear el poder se le conoce a la prensa como el cuarto poder ¿para qué? para que no nos pueda aplastar ni el poder judicial ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo para que el poder político y el poder económico que son una minoría no puedan aplastar a la mayoría que es la población el usuario común bueno señores lo que me gusta ya al final de la intervención de Delis había acabado Delis y dijo así porque no le pasaron el micrófono nuevamente pero esta comisión antes no se oponía se oponía totalmente a eso y qué pasó qué magia pasó la magia bien sensual además le faltó así ¿cuál fue la magia? ¿cuál fue la magia? además le faltó que hiciera así mírase esta es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo conmínas saludos